Fíjate que yo he tenido la ventaja, esto nunca lo he hecho público, porque como he sido profesor universitario desde que estudié y en mis años de estudiantes nadie me discriminó, porque siempre estuve adelante dentro de mis estudios. Pero en una ocasión caminaba yo con el rector del recinto universitario de Mayagüez, que fue y es mi amigo eterno, el doctor José Enrique Arras, y llegué, íbamos camino para Guatemala, yo iba para la Universidad de San Carlos y vi un anuncio que decía no niggers, no dogs. Y José Enrique, caramba, consciente de todo eso, y un ser humano tan extraordinario, me dijo, seguimos, Carmelo.